¡Cucaracha! Otra vez es esa misma cucaracha de siempre que está asustando a Alia, ¿no? Creía que sí. ¿Por qué no te acuerdas la última vez que enfrentamos a la cucaracha y a Alia y terminamos un desastre bárbaro en mi casa? ¿No te acuerdas? ¡Cucaracha! Tenemos que estar atrapada en la cucaracha y detener a Alia antes de que termine un desastre bárbaro en la casa de un idiota. ¿Pero qué será el idiota que va a vivir en esa casa? ¿Qué será esto sin idiota? ¡Negro! ¡Todos los comentajes! ¡Cumplista! ¡Puntota! ¡Negra! ¡Con música! ¡Negra! 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 ¡Pero la pucha! ¡No me dejaste ni terminar! ¡Pero! ¿Por qué estos colores? Pero bueno, que disfruta con los tales. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Puntota! 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 ¡Adiós! ¡Puntota! ¡Así está mejor! ¡Puntota! Tengo que atrapar la cucaracha, dulceva, las callas, apostごarias. ¡Subtote! ¿Qué fue eso? ¡U médito! ¡Pensas! Que lo que no sea, que lo que sea, porque me duelo Perdón Es que está mal, está bien Pon la puerta, ¿qué es eso? Kami, ¿qué es eso? Pero la cucha ¿Qué haces? Cucarato Mátalo de ahí, que lo saquen Mátalo, lo que sea Tu, tu, tu Tu, tu, tu Ese es flaco Me mata a risa En serio, iré a matar a la cucaracha Y lo que voy a hacer Si ves mi anita Dile al que lavo Espera, espera, no No Allá voy Voy Partir Cucarato Parola Tema Tema Hay Tema PruATT Tema Tominnen Pod get ¡Auch! 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 Tranquilo, tranquilo ¡No te alacones! ¡No te atas! ¡Furiosos! ¡Super Ultra Mujeros de Ultima Arena! ¡No te atas! ¡No te atas! ¡No te atas! ¡No te atas! ¡Vení para acá! ¡Choc! ¡La atrapé! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te atas! ¡Seguro! Cuando te mires el nivel... ¿Qué te parece si más usas una APK4K, no? ¿No crees? No sé cuál es lo que hago, ¿ustedes destrozan una casa o la cugada se le pone astuta? Bueno, pero traté de que necesite un desigualdato, ¿no? Elias, le tengo que volver a decirte algo. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ese es todo amigos! ¡Bye, bye! Elias, ¿qué haces algo? No sé, raro en tu casa... ¿Ah? ¿Tú no sé de qué estás hablando? No importa, vamos a ver la tele, a ver, ¿qué termina? ¿Te parece? ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla! ¡Gracias!